Es muy difícil andar con ellos. Ay, mima. Por Rosa Peña tiene mucha gente. Espero que voten. Porque el problema es que la caravana viene por 500. Si no le dan los mil lo van a votar. Así mismo. Esta es una caravana del PLD aquí en Semana Santa. Mira, manita, como está aquí el PLD, mi amor. Pero no te asustes. Déjame dejar de decirme las palabras. Porque me van a censurar el canal. Ay, santo. Dios mío. Oh, my God. Huespa. Seguimos con el paisaje de los montes. Bueno, de verdad, hay mucha gente ahorita. Sí, tiene mucha gente. Porque viste, cuando estaban allí en la UNAP, ellos bajan los motores, que bastante quedaron. A mí me atuvió todo lo que quedaron atrás. Y que se despagilan mucho. O si se va a parar a hablar, no te gusta. Ahora grabo yo. Pues yo estoy en el contraembalse o la represa de Valdecia, ¿verdad? De Valdecia. Entonces, es eso allá. Y yo voy a hacer una pausa hasta que llegue allá. No, Nati. Nati. Miri. Ah, un... Un selfie. Punta bien. Ay, qué barato. Ya me ve. Se supone que tú deberías estar lleno de agua, pero pones aquí ya. Dios mío, mira, hasta con yema de... Oye, ¿de qué yema? Ay, digo, hierba. Hasta con hierba crecida y todo, donde se supone que debía de haber agua. Dios mío, va. Señores, miren cómo está su represa. Me agradece usted, ¿verdad? Vamos a ahorrar agua, que la cosa está seria. Oye, pero si no me ves el metro, se quedaría en mi donde me pudiera yo. En pie. En pie. Pero no hay otro fósil ahí de mato. Sapo. Nati, tiene sapa de mato. Sí. ¿De mato? Sí. ¿No faltaron el pobre? Sí. Ay, Dios mío. Quedó este rígadito, este rígadito. ¿Cómo alteraron? Ya no volvieron. El fuerte Roseli, mi amor ya. Ay, sí. Ok, déjame enfócalo. Espera. Es donde están todas las antenas juntas allá. El fuerte Roseli. No, el fuerte. El fuerte. El fuerte Roseli es un sur. El fuerte Roseli es un sur. Entonces, señores, esto. La represa, o el contraembarse, me salió un sur muy profundo ahí. Prácticamente es una frontera entre San Cristóbal y Baní. Porque después de que tú cruces ese puente, ya estás en Baní. Y de hecho, dice mi compañero aquí, que Location ya te da ubicación de Baní, en esta parte. Mmm. Oye a la autora. Tiene mucha fe. Sí. Entonces, yo vi ese coche que entro. Mi compañero está en shock, porque él nunca había visto el contraembarse. Tan seco. El contraembarse no es el contraembarse. Tan seco. Aquí yo voy a hacer un asistito. Seco. Seco, seco está. No le ando, por Dios. No se va a caer. Aquí viene la gente a pescar. Dios mío, que... Dios. No voy a decir nada. Que yo caminaría hasta ahí, claro que sí, pero uff. Chacho. Ah, sí. ¿Y te parece que es grande? Es uno grande. Lo que pasa es que tú lo ves por la distancia, pequeño, pero son grandes. Ok. Mira, lo tengo bien enfocadito los tres aquí. No perdamos el tiempo de sal, vamos para arriba. Sí, antes de que se haga oscuro. Bueno, no lo ves a su vez. Hola. Mi tío se vieron a pescar. Y estaban pescando aquí. Y yo me he quedado aquí. Pues tuve que haga aquel verde. Yo me despedí y la hice inhalando. Y tragaste agua. Ya, señores, vamos. En esas montañas de Paibu, esas montañas, ya le quedan siendo rocas. Ya estoy allá en aquella que es la más alta de allá. Ajá. Tú ves que eso es sobrante. Ajá. Es rocas. ¿Eso es roca? Es roca. Realmente tú por aquí te hagan por solo muchas rocas. Porque, por ejemplo, allá en... Y realmente eso es lo que hace que haya mucho agua también. Sí. Allá en Cosa... No se le permiten el trago. No permiten. ¿Por qué? No, porque... Digo, que nunca me dejé ir. Ah, pero ningún día, ninguna hora. Hola. Hola. Aquí te hagan. Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.